Pichingo, Gallinazo, Caballo Son Caballo, Anchele, Gallinazo, Pichingo, Madera y de pronto Manuel Duque En mi concepto cinco eliminados que son repetido, Gallo, Platón, Cuchilla y Lamparita y tengo un empate para salir un sexto, ese empate sería entre Anchele y el Janero ¿Y el resto pasan? Y el resto pasan, más fácil pasar ocho y más fácil sacar seis que pasar ocho